24 minutos hablando de la mañana sigue la discusión y es muy positivo tenerla por el cambio de uso horario Mendoza está planteando a través de un conjunto de legisladores atrasar una hora los relojes en definitiva arrancar la mañana la hora en la cual nos levantamos con más luz solar bajando un poquito el consumo energético que es determinante incluso está medido cuántos kilowatts por ejemplo en un aula se pueden llegar a ahorrar le damos un número para que todos manejemos un parámetro en una mañana de aula escolar se utilizan cerca de 107 kilowatts un detalle así se bajaría a un poquito más de 50 pero está Beatriz García investigadora del otro lado y una de las voces fuertes que han participado de esta mesa de discusiones Beatriz muy buenos días Julián Imacio es mi nombre gracias por atendernos No gracias a ustedes por comunicarse buenos días Buenos días bueno cuál sería el detalle o el argumento a favor de esta modificación del uso horario más importante a su consideración cuál es el que sí o sí tiene que estar en el debate El tema de la salud el tema de iniciar la actividad de día porque nuestro organismo está organizado para poder funcionar de manera más adecuada siguiendo lo que se denomina el reloj biológico es un reloj que responde a los periodos de luz y de oscuridad de manera que cuando uno inicia su actividad lo más sano y lo que repercute positivamente en el funcionamiento del organismo es que la actividad se inicie con la luz solar no de noche para mí es lo más importante después está como ustedes bien mencionaban el tema del consumo pero también entra en esta ecuación de beneficios lo que está relacionado con la contaminación porque cuando uno inicia la actividad y pone a funcionar máquinas como los motores de los autos que producen gases contaminantes que eyectan gases contaminantes si iniciamos la actividad de noche la tierra está todavía fría no hay convección atmosférica no hay movimiento de la atmósfera de manera que los gases se acumulan en la superficie y uno bueno sale y se respira todos los gases contaminantes y es nocivo entonces tenemos muchos factores que nos hablan de los beneficios de usar una hora adecuada no estamos proponiendo un cambio drástico simplemente organizar nuestra actividad de manera tal que el reloj que utilizamos en el reloj de pulsera esté coordinado con el reloj que da la hora verdadera la hora solar Mendoza está ubicada en una longitud en la cual debería tener otro uso horario incluso más profundo en cuanto a cambio que el que ustedes están planteando creo que son dos o hasta tres horas se debatió, trenó, a ver cuéntenos un poquito claro no, tres horas no tiene ningún sentido pero debería no por la franja no, no, porque la república argentina toda tiene una extensión en longitud que equivale a una hora, no tiene más que eso toda su extensión en longitud es tal que si adhiriéramos a un único uso horario también sería correcto ni siquiera pensando en el cambio si el problema es el cambio bueno, usemos un uso horario todo el año pero el correcto aquel que nos corresponde por longitud una longitud centrada en la república argentina no pensemos en la costa este y en la costa oeste pensemos en algo que sea promedio y nos sirva para todos y ese uso es el menos cuatro no es el menos tres entonces, pensar que Argentina tenga dos horas traería complicaciones de distinto tipo no sería necesario la hora tiene que ser la misma para todo el territorio y si uno quisiera tomar un ejemplo de lo que se propone con el cambio de uso no con usar uno solo pero que para mí también estaría bien si uno usara el correcto Argentina no necesitaría cambiar horas en verano y en invierno ahora, si queremos cambiar y el cambio no está relacionado con el invierno el cambio está relacionado con el verano porque los días son más largos y uno lo que quiere es prolongar la tarde para las actividades recreativas que habitualmente se hacen con buen clima y mejor temperatura ahora Beatriz déjeme terminar sí, perdón el ejemplo es Chile Chile cambia su hora entre el menos tres y el menos cuatro y eso es lo que estamos proponiendo para la República Argentina bien, perfecto ahora, cuando planteamos tener un unificado uso horario para todo el país sería difícil que Buenos Aires acepte porque Buenos Aires a las cinco de la tarde cinco y media ya anochece en el uso que está utilizando actualmente si atrasasen una hora los relojes estarían teniendo un atardecer a las cuatro y media de la tarde aproximadamente digo, eso también puede ser un poquito dañino o no no, de ninguna manera porque el consumo intenso de energía viene de la mano de la administración pública y las escuelas sí pero no viene porque el comercio esté un poquito más tarde con su actividad y el comercio en Buenos Aires todo el mundo sabe que a las seis de la tarde están todos los negocios cerrados y el consumo familiar no es el que repercute más intensamente en el consumo general de la República Argentina pero vayamos más allá vamos a seguir gobernándonos por lo que pase en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires Argentina es un país más extendido más federal y tenemos distintas realidades y además a todo el mundo le gusta viajar cuando uno va a Europa y anochece a las cuatro de la tarde o aún más temprano en algunos países nadie se sorprende no veo por qué aquí sería una discusión el tema de anocheció a las cinco de la tarde en el invierno tenemos un total de diez horas para las latitudes intermedias de luz solar lo normal sería tener cinco horas de luz a la mañana y cinco horas de luz a la tarde después del mediodía y efectivamente va a anochecer cinco y media seis de la tarde no yo coincido plenamente con lo que dice primero en si el resto del país debe regirse por los designios que se tomen en Buenos Aires obviamente que no que cada decisión debe ser lo más federal posible y coincido también con esto que plantea en otras naciones del mundo esto ni siquiera es una discusión esto ni siquiera pasa por una instancia de debate parlamentario se decide se concuerda se llega al consenso de la manera más rápida y simple posible y se aplica ahora bien ¿por qué le planteo lo de Buenos Aires? ¿por qué esto se está planteando acá en la legislatura y a nivel nacional desde ayer en el Congreso? los que más representantes tienen en el Congreso son la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires digo por eso necesitamos convencerlos sí ayer por ejemplo en la legislatura provincial participó del debate el doctor Diego Golombek él está totalmente a favor de este cambio y es una persona que vive en Buenos Aires es decir esta es desde el punto de vista de la discusión general un tema científico y un tema que tiene derivados producto del estudio científico esos derivados son la salud la contaminación el consumo viene de un análisis científico porque nos conviene vivir organizados de acuerdo a la luz solar después están las derivaciones para mejorar la salud mejorar el consumo no contaminar de manera intensa y producir alteraciones graves pero no es un tema de debate público bien el tema es de análisis por supuesto de comprensión de lo que estamos diciendo y finalmente de decisión política perfecto aprovecho para que cerremos con eso desde ya muy agradecidos le pedimos a Beatriz que haga un poco de periodista política nuestra usted estuvo ayer en la reunión de comisiones ¿qué es? ¿qué son? ¿no estuvo participando? yo pude estar yo daba clases ah bien la tenía notada yo como que iba a estar el Golombé usted estuvo Andrea Patini una investigadora del CONICETE en el CCT ella bueno dice lo mismo que digo yo así que estuvo bien ellos expusieron no igual avanzo con la pregunta que le iba a hacer que era que sondean de cuál puede ser la respuesta porque entendemos que ayer hubo varios legisladores que no digo se convencieron pero empezaron a ver con buenos ojos eso eso le quería preguntar ¿qué expectativas tienen de que avance ahí en la legislatura? nosotros ya no nos hacemos muchas expectativas porque esta discusión tiene décadas es decir cada vez que llega este momento del año la discusión resucita renace pienso que un poco también de la mano de que Chile cambia el horario vivimos mirando Buenos Aires vivimos mirando Chile es una situación muy complicada renace el tema la gente lo vuelve a poner sobre la mesa vuelve el tema de que hay que consumir menos energía eléctrica y que los chicos están dormidos en las aulas empiezan las clases y uno empieza también a notar ese problema en la mañana pero expectativas respecto de que se logre el cambio yo no tengo ninguna porque la verdad es que la explicación no puede ir más allá de donde llegamos es una situación sencilla desde el punto de vista geográfico y astronómico y es una es un tema claro respecto de los problemas de iniciar la actividad de noche pero después más que mantener vivo el tema nosotros no podemos la gente se va convenciendo pero reitero sin ninguna duda que esto no es un tema de audiencia pública debate uno lo puede discutir en el seno del congreso de la nación inclusive para tener una norma que rija este tema a nivel nacional pero es un es un un tema que finalmente debe ser decisión del gobierno nacional porque es uno de esos temas en donde el gobierno nacional decide tal como nosotros trabajamos en el marco de la democracia representativa a la que adherimos decide por el bien común y en ese sentido se podría resolver inclusive con un decreto la ley es buena es adecuada pero ya hubo una ley y fue vetada por el gobierno nacional en 1999 ya se discutió este tema a nivel congreso se sancionó una ley y el gobierno o el ejecutivo la beta entonces tener o no tener ley es relativo es un tema de decisión de lo que es mejor para el conjunto y eso se resuelve con una firma presidencial Beatriz ha sido muy clara le agradecemos muchísimo este contacto no gracias a ustedes por mantener el tema en el tapete la gente también tiene tiene el derecho de entender bien cuál es la situación y de empezar a observar qué es lo que le pasa de forma personal cómo se siente levantándose cuando es de noche saliendo en la madrugada a llevar a sus hijos a la escuela eso cada uno lo siente lo percibe solo que lo tiene que hacer completamente racional no es solamente la percepción me doy cuenta que me hace mal abrazo grande Beatriz muy amable que siga bien buenos días Beatriz García investigadora del CONICET hablándonos del uso horario ayer hubo un debate en la Cámara de Diputados y habrá que ver qué pasa en la próxima semana en la cual también habrá una mesa de discusión